Crecimiento y decrecimiento exponencial correspondiente al eje temático de álgebra y funciones Una función exponencial es de la forma a elevado a x donde x es la variable independiente y a es solo una constante Cuando a es mayor que 1 se habla de crecimiento exponencial y cuando a es menor que 1 se habla de decrecimiento exponencial La característica principal de las funciones exponenciales es que son de muy rápido crecimiento y decrecimiento Por ejemplo, veamos un ejemplo cuando a es mayor que 1 Esta función corresponde a 2 elevado a x Y otro ejemplo de decrecimiento Esta función corresponde a 1 medio elevado a x Y otro ejemplo de decrecimiento exponencial